¿Qué es la corrupción de la corrupción? Yo igual que ustedes estoy en contra o a favor y en contra de la impunidad. Yo igual que ustedes estoy en favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. Esto para nosotros es un paso muy nachel, porque es la primera vez que se tiene un compromiso de este tipo aquí en Acapulco, que es candidato a la gubernatura, por parte del sector empresarial. Gracias.